Empezamos a compartir actos por el Día del Maestro. Es el turno del Instituto Superior Río Paraná. Hola Rosana, ¿cómo estás? Bueno, en esta oportunidad estamos observando imágenes del acto en homenaje a Faustino Sarmiento y especialmente homenajeando en esta oportunidad a nuestros docentes del nivel inicial y primario. Mientras la teleudiencia disfruta de estas imágenes, seguramente hay muchos proyectos de acá a fin de año. Bueno, uno de los proyectos fue festejar, por supuesto, el Día del Maestro, que son las imágenes donde ustedes pueden observar el trabajo de todos nuestros niños, nuestros docentes, padres y proyectando ya la fiesta de la primavera, que si Dios quiere vamos a estar celebrando próximamente y que seguramente van a poder compartir también con la comunidad correntina a través de tu programa. Microemprendimientos y muchas cosas más que es clásico de este instituto. Como vos decías, los microemprendimientos, donde ya saben, los chicos muestran sus trabajos durante todo el año, exponen sus trabajos y bueno, ya les enseñamos el hábito del trabajo, la importancia de montar un negocio y poder compartir también con la comunidad. Ya se viene el año 2016, quien quiera conocer la propuesta educativa, quien quiera conocer el edificio del colegio puede hacerlo. Así es, el Instituto Río Paraná tiene abiertas las inscripciones con promociones muy especiales durante el mes de septiembre y octubre, especialmente en el nivel inicial, salitas de 4 y 5, que como los padres sabrán, a partir del año que viene ya tiene carácter obligatorio el nivel inicial con salitas de 4, por lo tanto ya estamos teniendo mucha demanda e inclusive cerradas algunas salitas, por lo tanto le pedimos que se acerquen si están interesados en nuestra propuesta. También en el nivel primario, siempre los primeros años son los que más demanda tienen, por lo tanto primer grado también del nivel primario es de mucha demanda, nivel secundario, secundario adulto y si Dios quiere con muchas propuestas nuevas para el nivel superior que una vez que tengamos la aprobación del Ministerio de Educación vamos a estar promocionando con ustedes porque seguramente son proyectos y carreras muy interesantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!